En su cabecita de algodón, cuidado, viene, uy, conectado el puño de Superman, ahora viene la lanza, para abajo, y Carlos Salinas está aturdido, viene el conteo, uy, Fox, entra, para evitar el conteo, señores, acaba de evitar Vicente Fox, que Andrés Manuel se lleve la victoria en este combate, en desventaja, una vez más, puñetazo de Superman, viene la lanza por parte de AMLO. Viene el conteo, ahora sí, aquí se acabará esto, y Fox vuelve a interrumpir. Tenemos nueva lucha aquí en la página, señores, y esta vez es en el WWE 2K23, es una lucha muy especial, ya que es una lucha en, digamos, que en desventaja. Tres contra uno, señores, el día de hoy, el mandamás mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a enfrentar al equipo de Vicente Fox, Felipe Calderón, y Carlos Salinas de Gortari. Así es, banda, vamos a ver si el presidente es capaz de superar este desafío, y por qué no, para traer un poco más de acción, ¿no? Un poco más de, digamos, de, de esto a extremo, esta desventaja, para hacerlo más interesante, pues. Recuerden que yo no voy a estar controlando a nadie, yo no voy a ser ni el equipo A, ni el equipo B. Porque nosotros nos vamos a encargar nada más de disfrutar la pelea, y la IA, el Xbox, la máquina se va a encargar de hacer este combate épico, van a ver que sí. Ahí está el presidente en el ring, y ahora llega el exmandantario, Vicente Fox, señores, llega aquí al ring, a ver cómo nos va. Recuerden que todos los días tenemos luchistas, señores, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todos lados, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todos lados nos encuentran, como Fer Tijerina o Fer Kioda, que andamos pasándola bien, cotorreando a todas, señores. Por lo pronto, ya está Amlo y Vicente Fox en el ring, listos para esta batalla, que sin duda alguna, yo quiero pensar que va a estar muy, muy buena, a ver cómo nos va, señores. Y si les recuerdo, yo no voy a estar controlando a nadie, esto es para disfrutar, para divertírsela. Y, ah, seguramente nos va a dar un buen combate, como todos los que nos han dado, lleno de polémicas, eh. La verdad que los combates pasados han estado llenos de polémicas. Por lo pronto, ahora viene, creo que, el buen Felipe Calderón se hace presente en este combate. Está bien mamey, eh. Un poco de contexto. Muchos me preguntan por qué el Felipe Calderón está muy mamey en esta versión de WWE, en el 2K23. Hay un meme en aquel, de hace años, que se hizo famoso, de una persona que está muy musculosa, muy fuerte, que se parece a Felipe Calderón. Si hay alguien, la ha visto, claro que la han visto, que está así, como que en un lugar. Bueno, tiene un parecido muy grande al exmandatario mexicano. Y dije, bueno, vamos a hacerlo así como él. Sí ve que la cotorreamos y la pasamos chido, ¿verdad? Por lo pronto, Felipe Calderón viene y se hace presente en el ring. Avanzamos, señores, porque no me acordaba que la entrada de Felipe Calderón no la había hecho. Esa es la entrada predeterminada. Y creo que también la de Carlos Salinas es predeterminada, señores. No las he hecho aquí en este... Y mira, se ve bien mamey ahí de fondo. Y viene el tercer oponente de AMLO el día de hoy. El exmandatario también. Carlos Salinas de Gordari. Ahora dirán ustedes, ¿por qué estás jugando el WWE 2K23 en vez del 2K24? Estos personajes ya los tenía yo desde el año pasado en el 2K23. Pero es muy difícil y tardado, señores, a ser personajes desde cero en el 2K24. Entonces, en lo que hacemos nuevos personajes para nuestro nuevo modo universo de este año, podamos ir trayendo algunas peleas con personajes del juego pasado. Pero bueno, empecemos ya esta lucha que se va a poner de 10. Venga, a ver cómo nos va. AMLO contra Vicente Fox, Calderón y Carlos Salinas de Gordari. A ver cómo nos va en este combate. Y empieza el combate, señores. Viene AMLO con todo a Fox. Fox ya está empezando a... Vaya, contraatacar y viene. Le están dando con todo a AMLO, banda. Y esto apenas va empezando. Fox con la rodilla en la cabeza a Andrés Manuel. Uy, cuidado. Levántate, compadre. Y patadón en el pecho de AMLO. Dos y tres. ¿Podrá AMLO en serio salir triunfador en este combate en desventaja? Yo la verdad lo dudo mucho, señores. Lo dudo mucho como que AMLO necesita ayuda, ¿no? Necesita alguien que le ayude en estos combates. ¿Quiénes creen ustedes que sea un buen... una buena pareja para AMLO? ¿Marcelo Ebrado a lo mejor? ¿A quién sugieren ustedes que hagamos para que haga equipo? Con Andrés Manuel. Viene con todo. Le está dando con todo a Fox. Vámonos. Lo tiene AMLO. Y para abajo. En toda la espalda de Vicente Fox, señores. Esto está poniendo bueno. ¿Podrá Fox contraatacar? Venga, ahí está el contraataque. Evita la llave Vicente Fox. ¡Uy! ¡Uy, AMLO anda bien ágil el día de hoy! ¡Codazo para el mandatario! Y Cyberpunk ya se puede jugar. ¡Viene! Lo lleva a la esquina de su equipo. Hay que elevar el relevo. ¡Nadie! ¡Uy, Fox! ¡Uy, Salinas y Fox! ¡Uy, uy, uy! Atacan con todo a Andrés Manuel de repente. Cuidado con AMLO. ¡Y vámonos! ¡DDT! En la esquina del equipo de Fox. AMLO está enojado, señores. AMLO está enojado. Y sigue atacando a Vicente Fox. Otra vez en la espalda, señores. ¡Uy! Ataca a Carlos Salinas. ¡Cuidado! ¡Uy! Ataca a Vicente Fox. Y a Vicente Fox a Calderón también. Con Calderón trae coraje, ¿eh? ¡Mira la... ¡Uy! Está aturdido. Está aturdido. Felipe Calderón está aturdido afuera del ring. Y se vio que le dio ahí. Algo trae AMLO ahí con Felipe Calderón, señores. Algo trae. No sabemos qué pasó. No sabemos por qué tanto coraje. Guiño, guiño. ¡Uy! Vicente Fox. Ataca. Contraataca más bien. La llave de Andrés Manuel. Cuidado. ¡Y vámonos! ¡Vámonos! Ahí corriéndome. Vicente Fox viene con el conteo. ¡Y uno! Nada, señores. Andrés Manuel logra salir ileso. Logra salir de ese conteo. AMLO sigue atacando con todo. Perdón. Fox sigue atacando con todo a AMLO. ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! En la cabeza. ¡Uy! ¡Uy! Acaba... Vicente Fox creo que acaba de hacer sangrar a AMLO, ¿eh? ¡Uy! Calderón. Ataca a AMLO. Aquí ya se metieron, señores. Esto ya no es justo, dicen por ahí. Y sigue atacando. ¡Fox! ¡AMLO fuera del ring con un Diditis, señores! ¡Bien conectado! AMLO logra levantarse. Yo vi claramente que está sangrando a AMLO, ¿eh? Si no me equivoco, AMLO está sangrando. Vicente Fox lo avienta. Estamos en el Zócalo de la capital. Creo que sí es el Zócalo, ¿no? Creo que sí. El conteo ese llega a cinco. ¡Cuidado! Súbase, dice la referee. Súbase. Y Vicente Fox se burla de Andrés Manuel López Obrador. Cuidado. Lo tiene. Lo va a llevar a la esquina de su equipo. Creo que es hora de que dé el relevo. Es hora de que Vicente Fox pase el relevo. Y Carlos Salinas entra a la acción en este combate. Y AMLO está sufriendo, señores. AMLO está sufriendo. Pero querían algo extremo. Querían algo movido. Aquí está lo movido. Aquí está lo extremo. Cuidado. Salinas está fresquecito como una lechuga. AMLO ya está mayugado. Cuidado. Cuidado. A la esquina. Viene AMLO. Y... ¡Uh! El puño de Superman. Y viene la lanza por parte de Andrés Manuel López Obrador. Viene el conteo. Uno. Y Felipe Calderón evita que AMLO se lleve la victoria. Creo que Calderón está teniendo una buena participación en este combate. Está muy, muy metido en la trama, señores. AMLO castiga la cabeza de Carlos Salinas. Viene Andrés Manuel. Y sí, efectivamente, Andrés Manuel está sangrando. Viene Fox y rompe la llave de rendición por parte de AMLO. Afuera, dice AMLO. Lo saca del ring, señores. Carlos Salinas está tendido en el piso. Viene AMLO. Piso tono. Uno. Piso tono. Y una vez más. Una vez más AMLO. ¿Qué va a hacer? Carlos Salinas contraataca. Se defiende, señores. Creo que va a descansar. Es hora de que Felipe Calderón entre a la acción. Ahora sí, el duelo de dioses. El duelo que todos querían ver. AMLO contra Felipe Calderón. En este combate para la página aquí en WWE 2K23. ¿Qué va a hacer AMLO? Cuidado. Felipe Calderón recibe el castigo de AMLO. ¡Vámonos contra las cuerdas del ring! Ahora, ¡uy! Salinas trata de atacar a AMLO también. De igual manera Fox. Venga AMLO, concéntrate en Calderón, por favor. Concéntrate. Viene con todo. Y Calderón. Contrataca esa llave de AMLO. Anda con todo. Esa vibra está bien fuerte. Sorte, mi compadre. Viene el conteo. Uno, dos. Por poquito. Por poquito Calderón se lleva la victoria. Venga, Vicente Fox. Entra a la acción de una vez, banda. Una vez más. ¡Uy! ¡RKO! ¡RKO por parte de Vicente Fox! Viene el conteo. Uno, dos. Nada, señores. Vicente Fox logró conectar ese RKO de una manera guau, ¿eh? De una gran, gran manera. Recordemos que AMLO todavía tiene un remate. Y lo puede usar en cualquier momento. Viene Fox desde la segunda cuerda. ¡Vámonos! ¡Codazo biónico! Para Andrés Manuel López Obrador. Una vez más. Va a repetir. ¡Dale, que no soy yo! ¡Dale, que no soy yo! ¡Viene una vez más AMLO! Está derrotado, señores. En este combate. Está sangrando. Entra Felipe Calderón. ¡Viene! ¡Uy! AMLO se defiende. Calderón quería sacarlo volando. Pero AMLO se defiende en este combate. ¡Uy! No, no, mira. ¡Uy! ¡Uy! Gran contraataque por parte de AMLO. Viene el conteo. ¡Uno! ¡Dos! Por poquito. Esto casi se acaba, señores. Esto casi se acaba. Esta pelea está muy buena. ¡Viene la llave de rendición! ¡Llave de rendición por parte de AMLO! ¿Se rendirá Felipe Calderón? ¿Se va a rendir Felipe Calderón? No. No se rinde. No se rinde, señores. Esto aún no acaba. Calderón logra zafarse de esa llave de rendición. Y ataca con todo AMLO. ¡Qué buen combate! ¡Joder! Esto es lucha libre. ¡Joder! Esto es política. Viene Fox. Y ¡Uy! Por poquito conecta. A la espalda de Fox. Que ataca AMLO. Una vez más a la espalda de Fox. Eso está bueno, señores. AMLO ya está lastimado. Está en estado rojo. Fox está en estado amarillo. Y Calderón y Salinas están sanos. Así que todavía hay desventaja por aquí, señores. ¡Viene! ¡Uy! Venga. Recordemos que AMLO tiene todavía dos remates. Ataque a la cabeza de Fox. AMLO le quedan dos remates. Podría usarlos en cualquier momento. ¡Viene! Sigue castigando la espalda de Vicente Fox. Vicente Fox acaba de pasar a naranja, señores. Está lastimado. Está lastimado Fox. ¡Uy! Ataca la pierna. ¿Qué va a hacer ahora? ¡D.D.T. por parte de Fox! ¡Vámonos! Venga Fox, ¿cuál es el próximo movimiento? Carlos Salinas entra al quite. Carlos Salinas se une a este combate. Y ataca la cabeza de Andrés Manuel. Ya AMLO no puede con su vida. Necesita ayuda. Alguien va a venir a ayudarlo. ¡Uy! Quería aplicar un RKO. ¿Qué quería hacer AMLO? AMLO se defiende. Contraataca Salinas. ¡Viene el conteo! ¡Conteo por parte de AMLO! ¡Uno! Ni a dos. Ni a dos. Llegamos. ¡Uy! Ahora se me cayó otra cinta de agua. Viene. Sigue golpeando a Andrés Manuel. Esto está muy bueno y está sangrando. El presidente mexicano está sangrando en su cabecita de algodón. Cuidado. ¡Viene! ¡Uy! ¡Conectado el puño de Superman! Ahora viene la lanza para abajo. Y Carlos Salinas está aturdido. Viene el conteo. ¡Uy! Fox entra para evitar el conteo, señores. Acaba de evitar Vicente Fox que Andrés Manuel se lleve la victoria en este combate. En desventaja. ¡Una vez más! ¡Puñetazo de Superman! ¡Viene la lanza por parte de AMLO! ¡Viene el conteo! Ahora sí. Aquí se acabará esto. Y Fox vuelve a interrumpir. Hay coordinación en el equipo, señores. Hay coordinación. Esto podría acabar en cualquier momento. ¿Qué va a hacer AMLO? ¿Qué va a hacer AMLO? Por lo pronto, Carlos Salinas se encuentra afuera del ring descansando. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel? ¿Tiene a Fox? ¡Castiga a Fox por su intervención en este combate! ¡Al filo del ring! ¡Uy! Aturdido Vicente Fox, señores. Aturdido. Viene Salinas al rescate. AMLO lo tiene. El conteo sigue arriba del ring. Vamos en el número dos. Cuidado, Andrés Manuel. Cuidado, Carlos Salinas, que podrían quedar descalificados los dos. Golpe en la cabeza de Carlos Salinas. Cuidado. Fox se recupera. Mira, Andrés Manuel. ¡A la barrera, señores! Y la raza dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¡A la barrera! De igual manera, AMLO. Cuidado. ¡Viene! ¡Qué fuerte estuvo eso! ¡Siete! AMLO regresa al ring. ¿Se acabará esto? ¿Por conteo? Mientras ataca a Fox. ¡Ataca a Calderón también! ¡Ocho! ¿Se acabará esto por conteo? ¡Nueve! No puede ser que se va a acabar el conteo. ¡No! ¡Se salvó! ¡Uy! Calderón acaba de ser aturdido. Calderón acaba de ser aturdido. Está recién noqueado afuera del ring. Esto se salvó por un segundo, señores. ¡Salinas! ¡Ataca con todo AMLO! Cuidado. Cuidado. ¿Qué va a pasar ahora? Venga, Carlos Salinas. Ataca con todo AMLO. Se está andando con todo en medio del ring. Llevamos 15 minutos de batalla. Y esto aún... Aún no se termina. Viene Vicente Fox. Cuidado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Fox? ¡RKO! ¡Por parte de Vicente Fox! ¡Y aquí se acaba esto, señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡El equipo de Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari! ¡Se llevan la victoria el día de hoy, señores! ¡Con ustedes! ¡Los mejores momentos de esta batalla! ¡Que la verdad! ¡Me entretuvo mucho! ¡Estuvo muy, muy buena, la verdad! ¡Mira nada más esas lanzas! ¡Mira nada más esos RKO! ¡Mira nada más esas llaves voladoras! ¡Y la gente expresándose afuera del ring, eh! ¡Qué otras peleas les gustaría ver, señores! ¿A quién deberíamos de crear como compañero para Andrés Manuel? ¡Aquí abajo en los comentarios los andamos leyendo, señores! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Bye, bye!